El canciller chileno Roberto Ampuero informó a través de su cuenta de Twitter que el opositor venezolano Leopoldo López y su familia ingresaron este martes a la Embajada de Chile en Caracas en calidad de huéspedes. Lilian Tintori y su hija ingresaron como huéspedes a la residencia de Nuestra Misión Diplomática en Caracas. Hace minutos se sumó su cónyuge Leopoldo López, que permanece junto a su familia en dicho lugar, así lo señaló en su cuenta de Twitter Ampuero. Por otra parte, 25 militares venezolanos, todos de baja graduación, han ingresado a la Embajada de Brasil en Caracas y solicitado asilo en medio de la nueva jornada de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los soldados ingresaron a la Embajada en medio de los desórdenes que se registraron en las calles de Caracas y de otras ciudades de Venezuela después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente en enero pasado, instó a una rebelión civil y militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.